Hola, soy Juan Manuel Hernández. Hola, soy Sebastián Aguirre. Soy Alejandro de Hoyos y por favor vean Cine Nacional. Vean Cine Nacional y vayan a ver Obediencia Perfecta. Ve Cine Nacional y te invito a que no te pierdas Obediencia Perfecta a partir del 1 de mayo. Hoy quiero volver a ver que te dejas mi tratelecito de nadie. ¡Sí, madre! ¡Suscríbete al canal!